Música Bueno, buenos días Hoy lunes 10, bastante niebla Estamos preparando los equipos para salir a hacer un relevamiento Allá lo vemos a Juan Campitelli Acá está Crispino Y Marcelo que está armando los equipos Así que tenemos una niebla bastante densa Así que espero que cuando salga el solcito Entre a picar el pejarraí Nos vemos luego, hasta luego Nos vemos en las fotos y los videos de la pesca Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.